Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay un concepto único de cooperación descentralizada. No hay un acuerdo ni entre los académicos, ni entre los profesionales, incluso ni entre las propias definiciones oficiales de los estados, nación o de los gobiernos subnacionales. No todos los países tienen una definición. En América del Sur, yo diría que hará unos pocos años que se empezaron a diseñar o a establecer concepciones oficiales, definiciones oficiales de cooperación descentralizada. No todos los países la tienen en América del Sur y en algunos casos cuando las tienen ni siquiera son iguales, o no son similares o tienen diferencias. Entonces nos habla de una diversidad de posibles conceptos o abordajes conceptuales de la cooperación descentralizada en sí. Si queremos ir construyendo, como decía al principio, este concepto, podemos decir que lo primero que tenemos que ver es cuál es el actor de la cooperación. En los inicios, o las primeras definiciones de cooperación descentralizada, incluía como actores cualquier actor que no sea el gobierno central. La primera gran definición de la Unión Europea. Podían ser gobiernos subnacionales, universidades, ONG, sector privado, etcétera. Pero en los últimos años hay un acuerdo cada vez mayor a nivel internacional en acotar o en restringir, digamos, como actores líderes, no como únicos participantes de la cooperación descentralizada, pero sí como aquellos actores que, como veíamos en la analogía de la bicicleta que nos daba Sara, aquellos que impulsan, que coordinan, que hacen que la bicicleta tenga el equilibrio, son los gobiernos locales, regionales y sus asociaciones, o redes de ciudades. Esto hay un consenso bastante generalizado en circunscribir a estos como actores de la cooperación descentralizada. Sin embargo, para avanzar en un concepto como el que está puesto en el slide, y que es el que se propone para trabajar en esta formación, hay que considerar no solo los actores, sino también los actores que lideran, sino también hacia dónde o cuál es el propósito, como vemos en esta definición, para reforzar mutuamente las capacidades de estos gobiernos locales, implicando a otros actores del territorio, actores sociales, actores económicos, etcétera, que son necesarios para prácticas de cooperación descentralizada eficaces, pero siempre aglutinados, liderados o articulados por los gobiernos locales, regionales o sus redes. Bueno, en función de esto, se propone este concepto, aún como decía al principio, a sabiendas que puede haber muchas excepciones, pero para poder tener a lo largo de la formación, a partir de un concepto único, que nos entendamos, se propone esta definición. Que es una definición que ha tenido, digamos, ciertos cambios, o que ha evolucionado en los últimos años. Esto es la manera que ahora más comúnmente se entiende la cooperación descentralizada, en términos de actores, de propósitos y de articulación con el territorio. La siguiente, Alejandra. Bueno, esto es un poco lo que decía al principio. Si bien el concepto puede variar, en general hay un acuerdo entre todos los actores de la cooperación, de al menos cinco principios esenciales de la cooperación descentralizada, que aparecieron, como decía antes, la mayor parte de ellos en las tarjetas. No los voy a explicar, estamos cortos de tiempo, pero bueno, seguramente todos conocerán y está en el texto, ¿no? El tema del principio de la reciprocidad, de la proximidad, de la gobernanza multiactor, de la alianza basada en los intercambios y el aprendizaje mutuo, y de la solidaridad, la mayor oportunidad para la solidaridad de la cooperación descentralizada. Estos son los cinco principios, los cuales sí hay un acuerdo, sobre los cuales se construyen hoy, en la actualidad, las concepciones de cooperación descentralizada. La siguiente. Bueno, sin embargo, como decía antes, este concepto que es más reciente, y que es el actual, y que es el que se propone para trabajar en esta formación, no ha sido siempre el mismo, no se ha interpretado históricamente igual la cooperación descentralizada, ¿no? Desde sus orígenes. Podríamos decir que sus antecedentes están en los hermanamientos, que ustedes conocerán todos, que surgen después de la Segunda Guerra, con un carácter norte-norte, pero con el tiempo, a partir de la década de los 60, los hermanamientos se transforman ya en una relación norte-sur. En el caso de América del Sur, recordemos los hermanamientos con vínculos históricos y culturales, muy comunes aquí, en el caso de hermanamientos con España, o con ciudades españolas o italianas, etcétera, ¿no? Pero siempre bajo una idea de intercambios culturales, de fomentar la paz, el entendimiento entre los pueblos, etcétera. Esto que podríamos considerar como un antecedente, aunque a pesar que no se hablaba de cooperación descentralizada entonces, empieza a tener mayor identidad, digamos a finales de los 80, a principios de los 90, de los años 90 del siglo pasado, donde ya se empieza a hablar y a generalizar este concepto de cooperación descentralizada, aunque, como decía al principio, con esta manera de verlo amplio, con actores, entendiendo como actores a cualquier actor que no sea el gobierno central. Pero bueno, y la función o el propósito de esta cooperación, a diferencia de los hermanamientos que siguen existiendo, como ustedes saben, ya no es más el establecimiento de vínculos culturales, de amistad, etcétera, sino que es vista o planteada esta cooperación como una transferencia de recursos, ¿no? Y en América Latina era muy claro, en esa época recordemos los 90, o en América del Sur, nuestros países con procesos de descentralización y gobiernos locales y regionales que se encuentran con nuevas funciones, pero sin, a raíz de estos procesos de descentralización, pero sin las capacidades ni los recursos para llevarlos adelante. Bueno, una de las vías en las cuales nuestras ciudades y regiones tratan de salvar estos desafíos, ¿no? De nuevas funciones sin capacidad y recursos, es a través de la cooperación descentralizada y por eso es vista y planteada como una fuente de recursos, ¿no? Recordemos que muchas de nuestras oficinas de relaciones internacionales se llamaban entonces oficinas de captación de recursos. Entonces ya no hermanamiento, sino cooperación descentralizada vista como un financiamiento para ayudar al desarrollo de los territorios del sur y vista como una fuente de recursos financieros. Bueno, eso a lo largo del tiempo se ha ido modificando también y cada vez más, se entiende ya no como una fuente de recursos o de financiamiento, sino como un espacio, como veíamos en la definición que planteamos, para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas e institucionales de los gobiernos locales a través del intercambio, el aprendizaje conjunto, el intercambio de conocimientos, de experiencias, etcétera. Esta nueva manera de entender la cooperación descentralizada permite también introducir la idea de, como veíamos en los principios, de la reciprocidad y de que las prácticas de cooperación descentralizada no solo se den en formato norte-sur, se rompe esa idea de verticalidad de un norte que transfiere recursos o conocimientos a un sur pobre y sin conocimientos, y las nuevas prácticas permiten, como decía, el aprendizaje conjunto, pero además la posibilidad de la cooperación descentralizada sur-sur, sobre la cual van a desarrollarla en módulos posteriores. Y también en los últimos años, esa nueva manera de entender la cooperación descentralizada permite además desarrollarla no solo en forma bilateral, sea norte-sur o sur-sur, sino en forma multilateral a través de las redes. Muchas de las redes, ya sea globales, como regionales, EGLU o mercocidades, también son espacios de desarrollo de cooperación descentralizada en este sentido de partenariado, de intercambio entre pares. También en América Latina, por supuesto, siguen existiendo todavía algunas visiones más asentadas en ese relacionamiento clásico norte-sur, pero cada vez más, creo, y esto salió claramente al ver el ejercicio de las tarjetas, en América Latina o América del Sur cada vez la percepción se acerca más a esta idea de partenariado, de trabajo colaborativo, de aprendizaje conjunto entre pares para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales y regionales, sea en forma bilateral y muy especialmente a través del trabajo en redes. La que sigue, María Alejandra, y ya con esto dejamos porque estamos justo con la hora. Bueno, lo que vimos hasta ahora en términos de conceptos de quiénes son los actores que lideran y quiénes acompañan y cómo ha evolucionado en general esta visión en América del Sur de la cooperación descentralizada, no es nada más que la primera parte de la analogía con la bicicleta de la cual nos hablaba Sara, donde vemos el territorio y los gobiernos locales como líderes del territorio de sus actores que son quienes darían la articulación, el impulso a la bicicleta, el impulso a la cooperación descentralizada y el esfuerzo por mantener el equilibrio con todos los otros componentes que implica esta analogía y que lo van a ver a lo largo del resto de este módulo 4. Gracias por ver el video.